Ayer bajé de la sierra Ya me estaban esperando Eran cien hombres de verde Tenían el paso bloqueado Pero se llevaron planchas Y yo venía por otro lado Al barrio de Tierra Blanca Muy cerquita del infierno Voy a ver a mi borrada A escondidas del gobierno Son dos pendientes que tengo Que hay noches que yo no duermo No se apunten sopilotes Que todavía no me he muerto Porque me puse perjúmenes Ustedes piensan que apesto Si de veras me traen ganas No más arriesguen su resto Puro Sinaloa señores Me gusta pescar charales Para echarlos de carnada En la ciudad de Nogales Me tiraron por la espalda Si me quieren rematar Los espero en Ensenada No es que me guste la bronca Pero aprecio la emoción Que me toquen con la banda Esa pieza del barzón Después voy para las quintas Me lo pide el corazón Bonitas las olas altas Nadie lo puede negar Si quieres ganar dinero Acércate a Culiacán Cuando bajes de la sierra No lo vayas a olvidar